Los secretos de Darcy Quinn en la FM 6 de la mañana, 5 minutos, tercera hora de información, análisis y contexto aquí en la FM Gracias por amanecer con nosotros El secreto de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Hay noticia importante de Darcy en sus secretos sobre la más reciente movida de EPM Que además podría terminar en otro importante negocio en el país ¿De qué se trata Darcy? Luis Carlos, le cuento que en las últimas horas EPM mandó una carta a Millicom Actual dueño del 50% de UNE y además con el control de la compañía En la carta, EPM pregunta si hay posibilidad de recomprar la prima de control La cual vendieron en el 2013 por 150 millones de dólares La posición de EPM es que o nos venden o nos compran Pero terminar con la condición de socio bobo También se busca extender la cláusula de protección del patrimonio público Hasta el final del próximo gobierno Cláusula que si no se usa se pierden 2 billones de dólares Y los tiempos para usarlo están muy apretados Si Millicom acepta, EPM buscaría vender activos diferentes para financiar hidroituango Por ejemplo el 8% de ISA o algún activo internacional como aguas de Antofagasta Si por el contrario Millicom compra, se usaría ese dinero para financiar hidroituango Pero la posición es, o nos compran o nos venden Pero EPM no está dispuesto a seguir siendo el socio bobo de UNE 6-7 es los secretos de Darcy Quinn Primero aquí en la FM Los secretos de Darcy Quinn en la FM